qué tal amigos buenas tardes qué tal qué tal grandes amigos de langa perú capital de la fe jardín a la vista hoy día 14 de agosto del 2022 ya nos encontramos en la plaza principal miguel grau de langa perú así que la producción es presente en este gran acontecimiento en honor a nuestra virgen de la asunción vamos a participar en este gran evento tradicional aquí en langa perú capital de la fe así que están apreciando en este momento la plaza principal del langa perú capital de la fe así de esta manera el día de hoy 14 de agosto del 2022 ya vemos la presencia de la gran banda santa cecilia de langa acompañada con toda la directiva de la comunidad de langa ya arribando al encuentro de los grandes amigos cajoleros devotos en general se sienten pasos de la gran banda santa cecilia langa perú capital de la fe la rin de la amistad una vez más ruido y producciones imágenes para el perú y el mundo desde langa capital de la fe y me 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 ¡Gracias! 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 Así de esta manera nos vamos al gran encuentro de todos los cajoneros, de otros públicos en general. Ya estamos arribando al barrio Malambo. Siempre con la calidad de imágenes de Willy Producciones, Langa Perú, capital de la fe. Buenas, buenas, ¿cómo están mis amigos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué gustan? ¿Qué gustan? Langa Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos arribando. ¡Gracias! 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 de esta manera ya están lindas las familias de Langa Perú están con cariño muy calentito esta manera es una de las familias de Langa Perú brindando con los cajoleros de votos de aquí en Langa Aladino de la Cruz ¿Cómo estás Aladino? ¿Qué tal Aladino? Aladino de la Cruz ¿Qué tal Aladino de la Cruz Aladino de la Cruz así Langa recibe la celulita romana y los boleros ¿Qué tal Aladino de la Cruz 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 Isabel Marcelo María Isabel Marcelo Castro ¿Cómo estás María Isabel? Estás los grandes eventos Juanita Sofía Castro, que tal Juanita Sofía Castro de Diferencia Italia Pimablas Núñez, Paula Salsabilca Así que grandes amigas, como vemos apreciando Tenemos familia aquí, está ardiendo El delicioso Calentito Una costumbre muy hermosa aquí en Langa Perú Capital de la fe Lourdes Rodríguez, que tal, estimada Lourdes La violenta, Perú La guitarra Mira la fe La maquillosa La maquillosa La maquillosa Sigue bien en Maciá Hay que esperar más La maquillosa 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 Así que grandes amigos de las redes sociales Estén conectados a la plataforma de Youtube Estén conectados a la plataforma de Youtube Hu start La maquillosa Se repetía bien Tengo que ver los goleros que ya están llegando y apreciamos al fondo el transporte de San Juan están arribando y ahora si la cosa se está poniendo vamos Luis y Zabaleta como estamos Michelle Niro y sin llevando esta manera están llegando los cargoleros primera vez en los producciones llegando aquí a esta hermosa entrada de todos los cargoleros Michelle Niro y Pugayable a los caballitos Tegelanga, Perú capital de la gente parimos la amistad esta linda familia de un gran rapero super buenos amigos continuamos con esta televisión trae seguintal y tenemos una televisión creo que gracias a ustedes porque también aprovechamos este canal para ganar gracias 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 siempre con mucho cariño a toda la misma familia estamos compartiendo estas imágenes gracias 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 marco te veo gracias 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 ¡Gracias! 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 El Downtown Wallet Ese un honor siempre a nuestro dibujito A la protección Se venелvamos expresando ahí con la misma familia Que estamos, aquí estamos con todos la misma familia Compartimos estas imágenes para todos ustedes Gracias, gracias ¿wałdad? ¿Vamos bien, hermano? ¿Vamos bien? ¿Vamos? Estaba ahí, acuateando este bicho. Yo volví con los negros y nada. Yo he tocado con mis muñeos y nada. Ahora vas a ver que viene... Te explico, hermano. No, te explico, hermano. No, te explico, dime. No, te explico, hermano. De la ascensión. Le he pedido la sui principal. Hay una... ¿Ha pedido tuyo? Está reservada esta. Es la primera... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Una costumbre muy rosa, muy grande a Perú. Están llegando con sus repetidos. ¡Banda! 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 Tulsi de Anola. Nancy Edith Castro González. René Fernández. Nosotras terminamos, terminamos aquí. La presión de Pesina es mucho cariño para ustedes. ¡Votos! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué tal? ¡Muy buenas tardes! ¿VI. ¡Votos! ¿V textedarnos inferior al despacisa? ¡Vto, travelling, parata son öffentlich! A suuadrán al zichame con mujer. Donate fondo enidators. ¿Vote? Bueno, el cual dice todas... Para find summer campfire buddy. ¡ive excited heizzato! ¡Gracias! 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 Ahí estamos, siguen con Langa Perú. Vamos a terminar las mandas ante Cecilia. Está presente, y lo que no está presente es también. ¿Dónde? ¿Quién está? Porque yo tengo un hombre que está aquí. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Un compañero también de Casa de Reproducciones Salud especial Toda la familia Ya que ya vamos a subir ¡Gracias! ¡Gracias! Así que... ¡Ah, no! ¡No vamos a tomar parco! ¡Otra! ¿Está bien? ¡Ahora ya está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Navarro! Germancito Navarro, la misión correspondiente, nosotros acá continuamos. Continuamos, continuamos nosotros aquí. Es vivo y en directo para el Perú y el Mano. Es de Langa. 19 de agosto. Ahí estamos, estamos el 19 de agosto. La familia de Alana Perú. 19 de agosto. Amaranta. Zafiro. Y los diablos de la Sapsopunta. Los gran amigos Diositos Bernales. Continuamos, continuamos. Ahora estamos acercando a la plaza principal. Es Langa, Perú. Capital de la fe. Sí, cargadito. Ahora sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Más allá de acá. La patacía no. Está así de... ...es como el ronón, los pasareos. Vamos, mi nieta, las chicas. Ahí están las personas. Estos pocos acá, de delante, pero... ...a pistán de los ajá con mucho barrio. ¡Suscríbete al canal! 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 es una tierra antigua y preciosa solo le faltan las autoridades y las personas de acá de este pueblo espero que sea como Antioquía que tiene ¿cómo se llama? allá, allá ahí señor Antioquía Antioquía tiene como hace eso lo que vienen los turistas turistas lo que falta es el acá acá tiene mucha riqueza nosotros que somos muy dejados los languinos no nos percatamos que lo está haciendo de las manos las cosas más preciosas más antiguas de nuestros que pasados pero sí, yo creo tengo fe en Dios que hay personas que ya están en proyecto ojalá le pido a la Virgen y al Señor que sigan adelante gracias señora gracias por ver ¿cómo es su nombre? ¿cómo es su nombre? Julia Carvavilca Carvavilca Julia Carvavilca mira yo tengo un pequeño hospedaje acá en la Circunvalación y San Martín a mí muchas personas algunas me han dicho ¿por qué? ¿por qué inviertes en Langa todavía? pero yo como Languina que he nacido he crecido en este pueblo pequeño y hermoso mi madre la Eucadia Carvavilca Salsavilca me brindó ese pequeño terreno hoy día le hice florecer y espero que muchos Languinas lo hagan mejor que yo yo pido a Dios que Dios me dé vida que muchas personas se invierdan en su pueblo no en Lima es verdad pero acá en nuestro pueblo debemos enriquecer este pueblo que es tan hermoso y antiguo muchas gracias Señor muchas gracias gracias por su palabra es una palabra de una señora